Yo acabo de mutear a algunos por las dudas, sí, después, cuando sea la instancia de intercambio, levanten la mano nomás y pueden intervenir, pero ahora por las dudas, para que no haya ruidos, he muteado a todos y a todas. Bueno, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas a la charla, muchas gracias por sumarse y por el interés en los cursos. Mi nombre es Nadia Kossiner, soy la directora del Departamento de Diseño, Comunicación e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Artíz, aclaro que es una universidad nacional, porque no es muy conocida, pero es una universidad nacional pública y gratuita, que está ubicada en el partido de San Isidro, cuya área de influencia son los municipios de alrededores también, pero tenemos estudiantes de distintos lugares del conurbano bonaerense, incluso de la ciudad de Buenos Aires también. Tenemos dos carreras ofertadas en este momento, que se están cursando, una tecnicatura en edición audiovisual y otra en sonido audiovisual, que si alguien está interesado o interesada nos puede avisar, les podemos mandar información también. Y me acompaña, nos acompaña Wanda Freiman, que es del equipo del departamento y que está aquí para contestar todas las dudas, inquietudes, consultas, del tipo administrativo que tengan en relación con la inscripción, la cursada y demás. Y me acompañan dos de los tres profes, el tercero debe estar por sumarse en un ratito, que son Guillermo Crespi y Juan Becerril. Guillermo Crespi va a estar a cargo del curso sobre Historia de los Videojuegos, y Juan Becerril a cargo del curso sobre Diseño de Videojuegos. Algunos de ustedes se inscribieron a los tres cursos, hay gente que se inscribió a dos, a uno, hay mucha variedad entre ustedes, así que la idea es que todas las consultas que tengan en relación con los contenidos y los temas de los cursos, las puedan evacuar acá, en esta charla, y luego, bueno, obviamente cuando comience la cursada tendrán un trato personalizado, porque, como les decía, los cursos van a ser presenciales. Digo algunas cuestiones cortitas, administrativas, y después, como les decía, la idea de la charla es escuchar y responder dudas y consultas, más que exponer nosotros. Así que, estaremos abiertos y abiertas a ello. Yo me estoy escuchando doble. ¿Ustedes están escuchando? No, pero es... Una interferencia así de algún, alguien que tiene... Sí, se está escuchando... Ahora voy a mutear. Eso. Bueno, entonces, para comenzar les decía, cuestiones administrativas muy básicas, los tres cursos tienen la inscripción abierta desde ayer y hasta el viernes, es decir, toda esta semana se pueden inscribir a uno, dos o tres cursos, los tres se cursan de manera presencial, a las 18 horas, en el Colegio Santa Isabel, que es una escuela secundaria que queda en el centro de San Isidro, que es de muy fácil acceso, los martes, los jueves y los viernes, ahora después les contamos exactamente qué curso, qué día. Y para la inscripción, ahora vamos a contestar dudas, pero tenemos un sistema de inscripción que por ahí puede ser un poquito, o parecer un poquito difícil, porque hay que abrir un usuario, un sistema que es el CU Guaraní, que es un sistema de la universidad, pero este es un punto a favor de ustedes, aunque les cueste por ahí lidiar con el sistema, que insisto, no es tan difícil tampoco, porque esto le da cierto reconocimiento al curso y cierta formalidad que es importante que ustedes conozcan. Son tres cursos universitarios, ustedes habiendo cursado uno, dos o tres cursos, van a tener sus certificados de aprobación de cursos universitarios, en lo que sea que estén cursando, y como contamos en una charla anterior que dimos, estos tres cursos forman parte del plan de estudios de una tecnicatura en desarrollo de videojuegos que estamos próximos a lanzar, si todo sale bien, bastante pronto, entonces si ustedes cumplen con los requisitos de aprobación del curso, que son 75% de asistencia y aprobación de los exámenes, tienen su certificado de aprobación, si el día de mañana deciden cursar la carrera, estos cursos ya los van a tener aprobados. Es decir, van a arrancar la carrera con uno, dos o tres cursos aprobados. Y eso va a hacer que sea más cortita la cursada de ustedes, además de que pueden aprovechar y ver, bueno, si les gustan los dos cursos, si les gusta la carrera, cómo se sienten en la universidad y demás, es una buena oportunidad para hacer. ¿Te puso una pregunta? Bueno, sí, cómo no. Entonces, si yo hago ahora los tres cursos, o sea, yo me voy a hacer uno solo, ¿viste? Entonces, si yo hago los tres, de todas formas, tipo, bueno, si yo hago uno solo ahora, de todas formas voy a tener que hacer los otros dos, digamos, en la carrera. Sí, decidís inscribirte a la carrera, exacto. Son dos cursos que forman parte del plan de estudios. Entonces sí me conviene hacer los tres ahora. Pues es lo que siempre quise estudiar, entonces. Bueno, buenísimo. Es una decisión súper personal, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero, por supuesto, si pudieras hacerlo, sería genial que hicieras los tres, porque vas a conocer un poco lo que va a ser el ritmo de la cursada de la carrera. La carrera va a tener tres materias, o cuatro en algún caso, por cuatrimestre, entonces es un buen entrenamiento para ver cómo te sentís con esa cursada. Pero bueno, puede haber otras personas que decían cursar porque quieren probar solamente, y por ahí un curso está bien, o les interesa una temática, y quieren dejarlo de más para más adelante, no hay ningún problema. Pueden hacer uno, pueden hacer dos, o pueden hacer tres. Y, como les decía, de 18 a 20 va a ser la cursada, puede haber alguna clase que se extienda un poco más, pero siempre a las 18 van a comenzar las clases, y van a tener como complemento el campus virtual, que llegó para quedarse, llegó con la pandemia, pero llegó para quedarse, y que los profes lo van a usar para colgarles los materiales, entre otras cosas, pueden usarlo también para evaluar alguna cuestión, para que ustedes puedan subir trabajos, y demás. Bueno, veo que ya hay algunas dudas, y que hay manos levantadas, así que, si quieren, no sé si los profes quieren decir algo, si no, abrimos a las consultas. Las consultas, como les decía, pueden ser sobre los temas, de los que trata cada curso, qué contenido se van a ver, hay materiales dando vueltas, pero se los podemos acercar también, cómo se aprueba cada uno de los cursos, también si les interesa, lo podemos conversar, si tuvieron algún problema administrativo, para ingresar al sistema de inscripción, si encontraron bien los cursos, si lo pudieron hacer, o si todavía no lo hicieron, Wanda también les puede contar el paso a paso de la inscripción, que no se asusten, no es para tanto. Bueno, y acá estamos, así que, avanti nomás. Ahí veo que Rodrigo levantó la mano, si quieren aprovechamos eso, y después. Sí, yo creo que podemos ir directamente, según lo que vaya surgiendo, podemos comentar, pero me parece que estaría bueno arrancar, por las consultas que haya, y después vamos viendo cómo se desarrolla, así que, si Rodrigo nos quiere contar. Ok, gracias. Yo sí, dejo la cámara cerrada, porque tengo un internet que es muy inestable, así que en cualquier momento, quizás me caigo. No, escucha bien o se corta. Sí, no, lo escucho perfecto. Lo escucho bien, perfecto. Mi consulta es, yo me inscribí, de manera un poco alocada, a todos los cursos, pero porque también, de alguna manera, me faltó un poco de información, en cuanto a, esto que acaba de decir Nadia, ahora sé que es de 18 a 20, por ejemplo, pero tampoco entiendo bien, qué día se dicta, y eso también hizo que me anote a todo, como si fuese una especie de, de loco, que tardé como 5 minutos en inscribirme a todo, porque no sabía, no tenía muy claro qué día será, entonces yo también tengo que ahí, ver, organizar mi vida personal, y mi trabajo, obviamente, ¿no? Que a veces es un trabajo un poco tirano, y también, como las clases se puede extender, y en vez de salir a las 18, termina de salir a las 24, a las 2 de la mañana, cuando Dios quiera. Entonces, teniendo en cuenta eso, si ustedes ya tienen la, la información de qué día sería la cursada, yo puedo ser que me baje, algún curso, o al contrario, puede ser que me termine anotando en los 3, o cursando los 3 en los cuales me anoté. Si esa información la tienen, me viene bárbaro, para ir organizándome. Nadia, querés comentar vos, o lo comento yo, no, ok, sí, sí, esa información está, o sea, el curso de diseño, que va a dar Juan, va a ser los días martes, o sea, la franja horaria es la misma, ¿no? Los 3 casos, pero los días son, martes, en el caso del curso de diseño que da Juan, jueves, en el caso del curso de historia que voy a dar yo, y viernes, en el caso del curso de análisis de géneros que va a dar Dani, que debe estar por llegar. Entonces, son martes, jueves, viernes, este, un curso distinto cada día, por supuesto, siempre arrancando a las 18, así que eso sí ya está pautado. Impecable. Después, Nadia también adelantó que el, la cantidad de asistencia que tengo que tener es del 75%, de 18 a 20 ya lo dijo, yo creo que no tengo más consultas, después, lo único que me gustaría saber, Guillermo, si no es molestia, o si no es polea nada, es entender qué cantidad de exámenes también tendríamos, serán dos, digo, por cuatro y meses, que es lo normal en una cursada. Sí, sí, es lo habitual, o sea, obviamente que las tres, los tres cursos se van a evaluar de forma acorde a los contenidos, porque en el caso del diseño se va a tratar de buscar, ahora lo puede comentar Juan, pero, o sea, a ver, hay muchos tipos de cuestiones que dependen de la cantidad de gente, entonces, como uno organiza los contenidos y las evaluaciones, eso se puede ir modificando, pero, por ejemplo, en un curso como el mío, que es mayormente teórico, porque, el recorrido de la historia de los videojuegos es algo que a la práctica se puede llevar, pero no es lo esencial, tendremos un cierto tipo de examen, pero yo dudo mucho que vayamos a corrernos de un estándar de dos exámenes, de dos parciales, que seguramente será uno cerca de la mitad de la cursada, otro sobre el final de la cursada, o sea, una cosa estándar como para, nada, cumplir con lo que son los requisitos de una cursada de este estilo, y también que sirva, bueno, como sirven los exámenes también, como recordatorio de repasar lo que uno vio hasta ese momento, porque vieron que sin exámenes uno borra de la memoria, decir, bueno, ya está, si no me lo van a tomar, entonces, con solo poner un parcial, de pronto la gente relee y dice, ah, mira, esto lo vimos, así que sí, van a ser seguramente dos, después el formato, en particular dependerá de cada curso, y seguramente de la cantidad de gente, como para encontrar una dinámica que sea lo más acorde al grupo que se armó. Dale, clarísimo, es la facultad que está cerca de la Trinidad de San Isidro, ¿verdad? ¿Estoy diciendo bien? ¿O estoy diciendo mal? No, no, está buena la pregunta, porque de cerca de la Trinidad de San Isidro, en Tames y Panamericana exactamente, está el edificio del rectorado, pero las clases se dictan en una escuela que se llama Santa Isabel, a contraturno, por eso las 18 horas, que queda en Diego Palma 251, en el centro de San Isidro, bastante cerca de la estación de tren, de la estación San Isidro, cerca de Avenida Centenario, muy, muy en el centro y muy accesible, llegan todos los medios de transporte, y tienen la estación de tren, como les decía, muy cerca, esto, hasta tanto, tengamos sede definitiva, hola Dani, ¿cómo estás? Ahí llegó Daniel Belvedere, el tercer profe, hasta tanto, tengamos la sede definitiva, que ya está, les cuento esto también para que lo sepan, la universidad ya tiene sede propia, que va a ser el, es el predio del tren de la costa de San Isidro, quienes son más jóvenes, por ahí no han ido, porque está abandonado hace unos cuantos años, pero es un predio que, bueno, que quienes tenemos más años, hemos recorrido, y ido al cine, ido a los comercios, y eso, bueno, ese predio quedó abandonado, fue cedido por el Estado Nacional, a la universidad, ahí van a funcionar las carreras, y cuando estos cursos sean carrera, y se dicte la carrera, se va a dictar seguramente ahí, mientras tanto, se dictan en el Colegio Santa Isabel, a contraturno de la escuela, por eso a las 18 horas, que está en Nuevo Palma, 2-5-1, ¿sí? Gracias, no tengo más consultas, muchas gracias por haber respondido. A vos por animarte a preguntar, que seguro eran consultas de otros compañeros y compañeras, no sé si alguien más tiene consultas, si no aprovechamos el momentito, para que se presente Dani, que recién llegó, igual Dani se presentó Dani, porque empezamos a contestar dudas. Sí, sí, fuimos directo a la... Bueno, bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, genial. Bueno, no, me presento porque les cuento, estoy en medio de una clase, hice un break, y vine para otra aula, por eso estoy en una aula también, pero bueno, nada, es así, la enseñanza es, es todo un desafío para mí, me gustan los desafíos, y bueno, acá estamos, pero bueno, voy a hacer este, bueno, soy Daniel Belvedere, tengo 46 años, y voy a ser el profesor de la materia análisis de género de videojuegos, que es una materia, que bueno, los que hayan visto la presentación, más o menos, hice como una intro de por qué me parece interesante analizar los géneros de los videojuegos, y bueno, vamos a hacer una especie de repaso histórico, vamos a tratar también de ligarlo a cuestiones que tengan que ver con diseño, y nada, soy gamer desde que tengo uso de razón, y también trasladar un poco de mis experiencias personales, y mis conocimientos en juego, que también soy una persona que se apasiona por los juegos, realmente es una pasión, no lo puedo definir de otra manera, a tratar de analizar todo este maravilloso mundo que hoy nos toca trabajar como profesores, así que básicamente eso, esa es mi breve intro. Genial, Dani, yo quería aprovechar que tenemos este ratito, que estás vos, por si alguien tiene alguna duda específica sobre el curso que vas a dictar, ya que Juan y Guille pueden estar hasta el final, bueno, la idea era si alguien quiere consultar algo específicamente del curso, si no, lo puede consultar más adelante, pero aprovechando que estamos acá, que aprovechen el momento, lo aprovechen a Dani, y le consulten. Sí, Rodrigo dice que soy jugador al Fajores, sí, bueno, nada, no entré en el Mundial, no les cuento para los que no saben lo menos, no entré en justicia, no, 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 pero sí, no me dijeron, pero bueno. Estás el campeón en nuestros corazones, Dani. Sí, 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 soy campeón moral, pero bueno, no pude terminar de entrar en el, igual si hubiese entrado, les soy absolutamente sincero, si hubiese entrado, tampoco tenía tiempo porque tenía que trabajar, pero bueno, nada, por lo menos la pelé como para entrar. Sí, ahí. Bueno, eso básicamente, si no hay, sí, no, igual iba a proponer algo más distendido, que es un cierre de los cursos con degustación de alfajores, no estaría nada mal, en diciembre, hacer una mesa de degustación de alfajores, puede andar. Hay algo, hay algo, no voy a spoilear, pero hay algo que tiene que ver con los alfajores al final de cada clase, pero no voy a spoilear. Pero este ya está vendiendo su curso, viejo, o sea, quiero decir, yo todavía no ofrecí caramelo, che. Yo recibo alfajores, yo no les voy a dar nada, o sea, así que, no pidan nada a cambio, solamente, no, recibo, no, porque son cosas de soborno, no, es un curso universitario, son cosas serias. Les hago una pregunta, aprovecho porque es más técnica, así que necesito, si la puede contestar a uno de los profes, Leonardo, lo que pregunta es, ¿qué tipo de juegos realizarían terminando el curso? Así que si eso lo pueden contestar ustedes, mejor. Y bueno, tal vez la puedo agarrar yo, que es la más práctica, mi curso es el más práctico, y la respuesta es ninguno, no vamos a hacer ningún juego, o sea, pero es que es la realidad. Mi curso específicamente es sobre diseño de juegos, y uno de los problemas que tiene el desarrollo de juegos, de cualquier tipo de juegos, específicamente los videojuegos, es que uno tiene una idea, empieza a desarrollarla, y en algún momento siempre hay obstáculos técnicos, y los obstáculos técnicos te alejan del desarrollo de la idea, y te trabas ahí, si el juego lo ibas a hacer en un año, los obstáculos técnicos son 11 meses, entonces en un curso de un cuatrimestre, no tiene sentido trabarnos con esos obstáculos. El enfoque que propongo yo es, acompañar ese desarrollo, desde la parte más de producción del diseño, entonces es presentar una idea, y ver qué plan de producción podemos hacer, como diseñadores, artistas, programadores, lo que sea, para que eso llegue a buen puerto, y ahí resolvemos un montón de problemas, que se resuelven desde el diseño, desde la resolución de problemas básicamente, entonces no terminamos con un juego, terminamos con un plan para desarrollar un juego, que después cuando hagan la carrera, se transforma en un juego. Juan, acá, perdón, comenta, pregunta a Francisco, 100% teórico, que yo entiendo que la respuesta, no, no es 100% teórico, pero para dar una idea, para que se entienda eso, porque quiero decir que desarrollar un videojuego entero, no es la única posibilidad de práctica, sino que por ahí ves un poquito más de idea, para dar un ejemplo de qué sería la práctica, como en este ambiente, la práctica sería, que pensemos, qué es el Mario Bros, y desde la parte práctica, el Mario Bros, no es un fontanero, que va a rescatar a la princesa, la parte técnica, el Mario Bros, es una entidad, que se mueve, en dos dimensiones, que es el piso en el Mario Bros, es un espacio que responde a la colisión con ese personaje, hay un montón de cosas prácticas, que no es necesario codearlas, para entenderlas, y es necesario entenderlas, para codearlas, así que primero, las entendemos, con este tipo de ejercicios, entre comillas prácticos. Yo creo que, acá Ludmira hace una pregunta similar, yo creo que de los tres cursos, probablemente el que esté un poco más inclinado a lo teórico, sea el mío de historia, me parece que por las características, digamos, de la materia, pero, al mismo tiempo, si ustedes lo piensan, está la cuestión de, bueno, cómo se encara, por ejemplo, el tema, volviendo a lo que decía Rodrigo hace un rato, el tema de evaluar esta materia. Si fuera simplemente preguntas de, ¿en qué año salió tal juego? Y es un embol, es pura memoria, es algo donde me parece que el aprendizaje no aporta demasiado, entonces, seguramente ahí podamos hacer algo práctico, que tenga que ver con alguna investigación, donde ustedes tengan que armar alguna pequeña investigación del lado de ustedes, y eso para mí es una forma de práctica también. Entonces, no será una forma de práctica idéntica a desarrollar un proyecto, sino más del lado de análisis, que va a ser seguramente algo similar a lo que planteé Dani. Este, honestamente, en términos de, de dividir en porcentajes, no podría, este, tener una cosa muy precisa, pero sí, este, la idea es que, o sea, de movida, las características de cada disciplina hacen que lo de Juan sea más práctico, lo de mío sea más, lo mío sea más teórico, y lo de Dani, por ahí, esté un poco en el medio, o por generalizar, más o menos, igual un poquito más cerca de lo teórico, porque es análisis, digamos, pero, pero en todos los casos vamos a encontrar formas de, de aplicarlo a algún tipo de práctica, este, nada, porque eso también hace el, hace el aprendizaje una cosa mucho más dinámica, así que, no sé cómo separarlo en porcentajes, pero la idea es equilibrar, este, las dos cosas. Guille, yo quería sumar algo, justamente lo que decías de, de la, de esto, no hay porcentajes, pero por ejemplo, dentro de lo que va a ser, lo que yo planeé hacer para mi materia, también está esto de, quizás la parte práctica va a ser, bueno, cuando lleguen ustedes, los alumnos a su casa, traten de jugar esto, digo, ¿para qué? No se quede solamente en lo que yo les diga, y digo, ya de eso, no estamos planteando, desde una parte práctica, jugar para, para entender, no solamente para divertir, porque en algunos casos, va a ser para divertirse, en otros no tanto, pero para, para entender, cómo funciona esto, y tratar de entender, cómo es eso, que, 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 ustedes por ahí, vean que, antecedió a X juego dentro del género, y cómo eso después, derivó en mecánicas que influyeron en tal o cual, este, género, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería, desde mi lado, la parte más, más práctica, eventualmente, puede ser también, que, 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 yo juegue algo en vivo, o le dé a los alumnos, no sé, hay probabilidades, ahí estamos, mientras te arrojan cosas, tratando de pensar, a ver si lo superás, estamos buscándole, estamos buscándole la vuelta, como para, 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 para que, que sea lo más, a ver, al final del día, también es interesante esto, ¿no? vamos a analizar juegos, y dentro de eso, obviamente, hay un montón de posibilidades, así que, bueno, vamos a ir viéndolo, cómo viene por ese lado. Disculpen, retomo un segundito, emoción de orden, no, para, para sistematizar algunas cosas que preguntaban, los cursos son presenciales, los tres cursos, esto, sé que algunas personas las deja afuera, porque vi que alguien vive fuera de Buenos Aires, bueno, por el momento, incluso la carrera, cuando la lancemos, va a ser presencial, o sea, todos los cursos y la carrera son presenciales, igual que las otras dos carreras que tenemos en este momento, ofertadas, que se están cursando, que como les decía al principio, una es una tecnicatura en edición audiovisual, y otra en sonido audiovisual, que tienen tres años de duración, y que se iniciaron durante la pandemia, por eso el primer cuatrimestre fue virtual, pero no es lo mismo que sea virtual, a que sea virtualizada, digamos, fue forzosamente virtualizada en pandemia, pero la cursada es presencial. Seguramente en un futuro se puedan ofrecer esta carrera, y otras de manera virtual, pero por lo pronto, y en el corto o mediano plazo, son de cursada presencial, y como les decía al principio, y lo hablamos también a raíz de la consulta de Rodrigo, se requiere asistencia de un 75%, y no se van a transmitir por Zoom, eso por otra pregunta que sonaba por ahí. Después, los profes que dan cada curso, me parece que ya lo contestaron en el chat, así que no retomo eso. Una pregunta que les quiero hacer a ustedes, a ver si necesitan reponer esa cuestión, tiene que ver con el proceso de inscripción, si es que han podido hacerlo, si tienen dudas o consultas en relación con eso, porque como saben, como les dije al principio, pero el público se renueva, se fueron sumando algunas personas, tienen que abrirse un usuario en Siu Guaraní, que es el sistema de gestión de la universidad, entonces me importaba un poco que esto quede claro, para que después no tengan dificultades, y además les ruego que no dejen para el último día la inscripción. Porque hay cualquier problema con el sistema, y por supuesto que lo vamos a contemplar, pero los márgenes se acortan, se achican. Hay unas manitas levantadas, Nadia. Sí, ahí veo, Mariana, y Mariana, ¿no? Jeremías. Y Jeremías. Ah, Jeremías vos estás primero, perdón. No quise hacer diferencia. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, primero, nada, quiero agradecerle a la universidad esta oportunidad, por ahí suena demasiado discurso político lo que voy a decir, pero soy fan de los tres que van a dar las cosas ahí, las clases, en distintos ámbitos. Digo, a todos los sigo, a todos los escucho, a los que puedo los veo por Twitch, a los que puedo los veo o los escucho a través de Spotify. Entonces vas a decir que tenemos los mejores profes, ¿no? No iba a decir yo, pero lo podés decir vos. Justamente lo que quiero decirles es, no sé si el resto que está acá escuchando o no, tuvo la oportunidad, pero nada, es una oportunidad única y me parece súper importante aprovecharla. Y nada, sí quiero comentar algo que me pasa a mí, que por ahí le pase a otros, y por ahí está bueno para la universidad, a futuro lo considere. Vivimos en Argentina y el horario de laburo es de 9 a 18 horas, y es muy difícil llegar a las 18 horas, a otro lugar. Yo tengo la suerte de tener una empresa propia y voy a hacer mis huecos de alguna manera como para generar el espacio, pero entiendo que otra gente también tenga sus responsabilidades, y es algo que mismo me pasó cuando estuve en la UBA, cosas que charlé, y que me parece que son importantes contemplarlas antes de... Yo entiendo que puede haber problemáticas de scheduling, digamos, de horarios que se pueden tomar y demás, pero me parece que al ser algo tan interesante lo que están haciendo y lo que están proponiendo, está bueno que eso en algún momento lo evalúen para que más gente se pueda sumar. Porque va a pasar que vamos a llegar tarde, son cosas que ya sabemos que pasan habitualmente, y que no está bueno. Hay mucha gente que se va a perder la oportunidad por eso. Y vuelvo a lo mismo que dije cuando empecé, es una recontraoportunidad, yo me dedico al desarrollo hace muchos años ya, me siento un viejo la verdad haciendo esto, pero lo hago porque siempre tuve la intención de poder inmiscuirme en el mundo de los videojuegos. Soy juego muy un montón, digamos, desde que soy chiquito, desde el año... Muchas de las cosas que escuché con Guille Crepe me emocionaron cuando las escuchaba en el podcast y tienen que ver con la vida que uno llevó adelante, digamos. Entonces, me parece que, como dije antes, para los que no los conocen, o para los que están ahí empezando a ver de qué será todo esto, métanse y hagan el esfuerzo, porque esta gente sabe un montón. Qué lindo, gracias Jeremías. Bueno, muchas gracias. Gracias Jeremías. Después te paso, después te pasame el CBU, así te... Sí, sí. Ah, perdón, estaba abierto el micrófono, perdón. Dani, se escuchó eso. Se escuchó. Gracias Jeremías, porque la verdad que abrimos la charla y fuimos directo al grano, y la verdad que está bueno lo que aportas para nosotras y nosotros. Es un orgullo tener estos tres docentes serios, comprometidos con su labor, en un momento en el cual los videojuegos son bastante furor y florecen las propuestas formativas, más las pagas que las gratuitas, y la verdad que que la universidad pueda ofrecer estos cursos y en el futuro la carrera, para nosotras es un orgullo y estamos trabajando muy duro para que eso suceda. Y parte de ese trabajo tiene que ver con traer a los profesores y profesoras que son reconocidos y reconocidas en la materia, que hacen su trabajo con compromiso y seriedad, y con un compromiso que no es solo disciplinar, sino que es también con la educación pública, gratuita y de calidad, porque sabemos a dónde estamos, entonces lo que vos decías al principio que tiene que ver con lo político, bueno, lo político está, lamento decirles, está en todos lados, todo es político, y que tengamos la posibilidad de tener carreras en esta universidad y carreras gratuitas de este tipo, es una apuesta política, es una apuesta de política académica que vamos a sostener y defender, así que gracias por traerlo, y por que haya salido, y además por esto, por haber valorado a nuestros docentes así de esa manera, juro que no habíamos hablado antes, fue totalmente... Quiero aclarar que no conozco a nadie con lo que estoy hablando. Bueno, vale doble, vale doble. Bueno, ahí, ahora sí, ¿querías decir algo más Jeremías o dejamos a Mariana y después a Reibar? Ok, perfecto. Bueno, Mariana, avanti entonces. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ahí va. Tengo una duda, porque yo pensé que eran como solamente cursos, y cuando dijeron lo de que sí abrí una carrera, me llamó la atención porque yo tengo planes, o tenía planes, de anotarme en Image Campus, que es como, creo que Image y la Da Vinci son como, bueno, dos privadas que tienen como foco en muchas cosas, pero en videojuegos no también. Y al saber que se va a abrir quizás esta opción, me pone a mí en duda de que hay otra opción más, que como decían ustedes, es súper acotada por la oferta que hay en cuanto a estudiar desarrollo de videojuegos y demás. Y me gustaría saber como más o menos qué onda esto, Como si es un hecho, si más o menos va a pasar o no, y cuándo se podría saber. Bueno, ahí contesto yo. Bueno, no lo podemos dar por hecho, o sea, sí podemos darlo por hecho, pero no podemos decir fecha de lanzamiento de la carrera, porque estamos trabajando para eso, y eso tiene algunos pasos administrativos y burocráticos, porque ustedes saben que las carreras necesitan reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación, en las universidades nacionales, hay algunos pasos administrativos a seguir, y ese proceso está avanzando y está muy bien. Seguramente, sea la brevedad, pero sería poco serio de mi parte que dijera una fecha, porque no tengo garantizado que eso ocurra. Entonces, va a ocurrir, pero no les quiero decir una fecha. Por eso, tenemos estos tres cursos, que lo repito porque hubo gente que se sumó después, que son tres, le decimos cursos ahora porque efectivamente se ofertan como cursos dentro del departamento, que es lo que sería una facultad en la universidad, que forman parte del plan de estudios de esta tecnicatura. Ese plan de estudios está aprobado en la universidad, está siguiendo sus pasos y va a estar todo bien, pero no tenemos la fecha exacta de lanzamiento por cuestiones burocráticas que no vienen al caso. Lo que yo te diría es, seguramente vas a poder hacerla en la UNSO, aprovecha los cursos porque los vas a poder presentar para que se te reconozcan cuando la carrera se abra, y si eso no ocurriera y decidieras, cosa que no creo que suceda, pero supongamos que suceda, que te quieras ir a Image Campus o a DaVinci o a donde fuere, seguramente estos cursos también te van a servir un montón, porque los vas a poder presentar ahí como equivalencia o vas a tener ese saber para dedicarte a eso y estudiar en esa otra institución. De ninguna manera vas a perder el tiempo haciendo estos cursos. Pero bueno, no te puedo dar una fecha exacta. Lo que sí, estás ganando tiempo para cuando la carrera esté formalmente lanzada. Perdón, fue una respuesta un poco evasiva en algunas cosas, pero no quiero prometer más de lo que podemos cumplir ahora. Era re poco concreto seguro la respuesta porque es muy amplio. Pero, entonces sería de 18 a 20, dijeron. En principio sí, 18 a 20, puede haber alguna clase que se extienda un poquito más, pero de 18 a 20. Sí, y recogemos tu aporte, Jeremías, es un aporte que hemos tenido. Eso que dices es importante. Mira, al principio, las otras dos tecnicaturas que tenemos se cursaban a las 5 de la tarde, logramos correr un poco el horario, también en función de estas necesidades, tenemos claro quiénes son los y las estudiantes a quienes están dirigidas estas carreras, sabemos que la gran mayoría trabaja o está buscando trabajo, nadie puede dedicarse solo a estudiar la carrera, pero bueno, en este momento, por las posibilidades que tenemos, porque no tenemos sede propia, las carreras se están dictando en una escuela contra turnos, eso tiene algunas restricciones horarias, los ofrecemos así. Después, cada uno de ustedes en el curso o los cursos que decidan hacer, bueno, podrán conversar con su docente, cuánto afecta, si llegan un poquito más tarde, eso se los dejaría como para conversarlo en el curso, pero tomamos el aporte y sepan que es algo que consideramos realmente por muchos motivos, de hecho, les cuento no solo en relación con el horario, las otras dos tecnicaturas que se están cursando en este momento, que les decía, edición audiovisual y sonido audiovisual, tienen equipamiento propio, tienen islas de edición, bueno, están creciendo en equipamiento y eso también tiene que ver con que el equipamiento tampoco sea una restricción para estudiar en carreras que son tan caras. Bueno, eventualmente la tecnicatura en desarrollo de videojuegos también estará equipada para que todos y todas puedan cursar. ¿La carrera sería gratuita? Por supuesto, porque todas las carreras de la Universidad Nacional son gratuitas y de ingreso y restricto, públicas, gratuitas y de ingreso y restricto. No hago más preguntas porque ya hice como tres juntas a eso montón. Para eso estamos, para eso estamos, Mariana. Todas las que quieran, son grandes y igual que los gente. Sí, pero está como ahí re Iván, pobre. Los tengo que abandonar porque tengo que seguir dando clases. Gracias, Dani. Gracias, Dani. De verdad, gracias por la chance, los espero, a los que se anoten, los que todavía están en duda, anótense, porque bueno, la vamos a pasar muy bien y está buenísimo aprovechar esto. A mí, yo soy también hijo de la Universidad Pública y estoy súper agradecido por mi educación y toda mi vida siempre quise participar de un proyecto así, así que les aseguro que más allá que yo trabajo en otros institutos, esto me llena de vida, así que bueno, los espero dentro de un par de semanas. Gracias, gracias a todos. Gracias, Dani. Un abrazo grande. Gracias, nos vemos. Bueno, si quieren, salvo Mariana, que tengas alguna consulta más, le damos la palabra a Rayvan. Sí, Rayvan, está ahí pobre hace un rato. No, no, que hable. Ya está verde, pobre, esperando. Siempre estoy verde. Bueno, hola, buenas noches. Primero que nada, bueno, quería darle las gracias por darnos esta oportunidad de poder hacer estos cursos de manera gratuita. Yo personalmente, siendo emigrante y bueno, con lo complicado que ha sido, pues para mí realmente ha sido muy cuesta arriba. O sea, siempre quise estudiar la carrera de videojuegos aquí, pero se me hace imposible poder pagar un curso. Pero también quería decir algo y esto es un apoyo a todos ustedes, porque créanme que yo entiendo el esfuerzo que se está haciendo aquí. Yo soy profesor universitario, ahorita estoy dando clases a distancia todavía en la Universidad del Sur en Venezuela, doy clases a distancia, solamente doy mi materia. Y yo vengo de la Facultad Experimental de Arte, yo soy profesor de la Facultad Experimental de Arte y esa fue una facultad nueva. O sea, cuando yo entré en la facultad, era una facultad nueva que solo tenía cinco años y que solamente estaba aprobada una de las seis, siete carreras que teníamos ahí. Y yo fui secretario, o sea, terminé siendo secretario docente, director de escuela antes de venirme para acá. Y miren, a todos quiero decirles que es un proceso, la verdad es que es un proceso muy arduo conseguir que primero te lo apruebe de repente un sector de la universidad, hay cosas incluso políticas que no deben ser, pero también aparte de las académicas, que luego te lo apruebe la universidad, que luego lo llevas a una instancia mayor, que sea el ministerio, no sé cómo funciona aquí en Argentina, pero la verdad es que es un proceso muy arduo y sé que el esfuerzo que ustedes están haciendo para lograr que se dé esta carrera, esa debe ser inmenso porque así nos pasó a nosotros con la Facultad Experimental de Arte. Lograr que nosotros finalmente nos terminaran a aprobar todas las carreras, eso fue cada dos, tres años, teníamos que hacer muchos papeleos, trabajar en vacaciones, fines de semana, noche, porque también era una universidad nacional y todo, o sea, era gratuito, pero no es fácil, entonces yo la verdad es que entiendo, o sea, entiendo todo el esfuerzo que ustedes están haciendo y la verdad es que estoy muy agradecido porque yo hice mi trabajo especial de grado de maestría de la teoría de videojuego, toda mi maestría fueron puros trabajos basados en videojuegos, ahorita estoy trabajando en un pequeño borrador de un videojuego que quiero hacer y la verdad es que cuando apenas vi esto pues me emocioné mucho, obviamente me enteré por el podcast que lo sigo, desde que me presentaron el podcast de Modo Historia pues he escuchado todas las temporadas y bueno, quería decirle eso a los demás estudiantes, pues o sea, que tengamos un poquito de paciencia que yo sé que no es fácil, pero que seamos pacientes si realmente lo queremos pues hay que darle más bien el apoyo a toda esta gente para que eso se logre. Yo por mi parte quería solamente decirles eso y lo otro sí tenía mi curiosidad, yo no tengo oportunidad ahorita de hacer los tres cursos, solamente voy a inscribir en uno, pero obviamente quiero hacer los tres cursos. ¿Tienen pensado abrirlos en los próximos cuatrimestres? O sea, como que seguir con estos cursos o solamente por los momentos mientras se abre la carrera, solamente por este cuatrimestre? Esa es mi pregunta. sí, ahí voy, Rayban. Estaba justo por pegar el link al podcast Modo Historia para que quienes no lo conozcan aprovechen la oportunidad y lleguen a los cursos ya con el podcast escuchado porque vale la pena. Bueno, y en relación con el dictado de los cursos, efectivamente, este cuatrimestre se van a ofertar estos tres, es muy probable que el cuatrimestre que viene se vuelvan a ofertar y cuando se lance la carrera se van a ofertar en el marco de la carrera. No se los puedo garantizar otra vez, no es que les puedo decir bueno, si en el año que viene en marzo se lanzan es muy probable que sí suceda, también va a depender de algunas cuestiones administrativas y de las inscripciones para que se puedan volver a abrir, pero la idea es que se continúen dictando los cursos. Sí, así que, sí, yo diría, aprovechen quienes pueden, pero entiendo perfectamente como lo hemos dicho que no todos tienen la oportunidad, son cursos con una carga horaria homóloga a la de una materia de una carrera, por esto mismo que les contábamos, entonces también entendemos que no todo el mundo las puede cursar, la idea es que se vuelvan a ofertar. Sí. Muchas gracias y sí, me parece que de hecho tiene que ser así, tiene que ser presencial, o sea, pero que estudiar toda una carrera asesoría técnica, verla toda virtual, o sea, no es lo mismo, no es la misma dinámica cuando tú estás ahí con las personas, las conversaciones, o sea, es otro tipo de dinámica, otro tipo de feeling que se va dando ahí. Gracias, gracias Rayván. Gracias Rayván. La verdad que se aprecia muchísimo, se agradece un montón la perspectiva y el apoyo, la verdad, muchas gracias. Gracias, ¿alguien más quiere aprovechar? No sé si nos quedó colgado algo del chat, por casualidad. A mí me preocupa como, bueno, como de parte responsable de la cuestión burocrático-administrativa que todos y todas se puedan inscribir en el SIU Guaraní, perdón que vuelva sobre esto, pero si alguien tiene una consulta, si no pudieron, si lo que fuere, aprovechemos ahora, ahí veo que algunos ya se inscribieron, bueno, aprovechen, que está Juan acá, que les puede explicar el proceso, y si no Juan, por ahí si lo querés por las dudas, repasar rapidito, ¿por qué les digo esto? porque esta charla queda grabada, la vamos a subir al canal del departamento, al canal de YouTube, ahora les pasamos el link al canal, entonces por ahí, si ustedes no lo necesitan y alguien más se conecta que pueda reponer este proceso, por ahí no estaría mal que lo conociera. Bueno, buenísimo, Rodrigo, que fue fácil, entonces, exageré. Una pregunta más, Nadia, que tiene que ver justo con la cuestión sanitaria, ya que estamos en el ámbito de la provincia, ¿cómo es el tema del uso del barbijo, es opcional, es obligatorio, etcétera, etcétera, así ya voy preparado. Mira, la verdad es que en la actualidad es opcional, pero nosotros lo sostenemos, en las clases, los profes y los y las estudiantes siguen usando barbijo, pero es cierto que ya no es obligatorio, pero la verdad es que tratamos de sostenerlo, de hecho, bueno, hay un rebrote, yo la semana pasada estuve con COVID, hay un rebrote dando vueltas, no está mal que nos cuidemos por lo menos unos meses más, así que en lo posible lleven barbijo, luego después la escuela es bastante amplia, las aulas dan a un patio, entonces hay mucha circulación de aire, las ventanas se abren y demás, pero hay que cumplir con el barbijo y algún protocolo también de cantidad de estudiantes por aula que tratamos de respetar, pero bueno, eso no se preocupen que eventualmente se los comunicaremos en detalle. Sí, ahí decía, solo después, sí, en lo posible, sí, de todos modos esto es dinámico y puede ir cambiando, pero sí, yo les diría lleven su barbijo y traten de usarlo que no le hace mal a nadie. Bien, les muestro una vez entonces lo simple que es ingresar al sistema y como decíamos al principio de la charla también porque varios y varias fueron entrando en el transcurso de la conversación, esto es importante también porque es una manera que ustedes pueden ir siguiendo su paso por la universidad, todo lo que está dentro de un sistema es mejor, no solamente para la gestión de la institución sino también para ustedes mismos y mismas porque van a poder ir viendo el proceso de aprobación que va a quedar después plasmado en el sistema y más allá de que sigan o no con una futura carrera es una buena manera que tienen ustedes como prueba del esfuerzo que realizaron. Ahora les voy a mostrar no es obligatorio ser alumno o alumna de la universidad yo les voy a mostrar el paso más simple digamos supongo para todos los que estamos acá que es cuando somos estudiantes externos es decir que todavía no ingresamos al sistema de la universidad eso significa que tienen acá están viendo bien la pantalla con el SIU estudiantil bien entonces como no tienen aún usuario ni contraseña van a ir como está en el instructivo que les compartimos tanto por correo electrónico en estos días como hoy también les pegamos la información en el chat van aquí al final donde dice aquí porque todavía no lo pudieron generar completan todos sus datos personales que son los básicos digamos de contacto nada extraño todo muy sintético y al final van a elegir por eso les pusimos que estén atentos a que forma parte del departamento uno dos o los tres cursos ven acá tienen por ejemplo esperen que corren las ventanitas de ustedes tienen de arcades consolas y computadoras un viaje por la historia de videojuegos abajo está diseño de videojuegos del ideal producto y luego más abajo no todos son jueguitos análisis de los géneros en videojuegos vamos a dar como ejemplo el primero de arcades ahí efectivamente como yo no completé ahora todos los datos no lo van a ver tal cual pero pueden poner aceptar ahora me da el error de mis datos personales pero quedaría ingresada la inscripción y así pueden hacerlo uno o dos o tres veces van eligiendo el curso y hacen clic es todo lo que tienen que hacer nada más algunos ya comentaron que con esto habían recibido ya un comprobante con un número esa es la manera que tienen ustedes de estar seguros y seguras que después van a aparecer en los papeles necesarios pero es nada más que esto insistimos mucho porque puede ser que les resulte algo nuevo o ajeno porque otros cursos tal vez anotaron de una manera más informal o a través de un correo pero insistimos que esto también les sirve mucho a ustedes el día de mañana porque ya les queda en el sistema cargado el registro de lo que pudieron cursar y agrego una cosita nada más que es que si se anotaron a un curso solo ya terminó el proceso pueden volver a ingresar y anotarse en el otro y el otro y no hay ningún problema siempre y cuando lo hagan dentro de la fecha de inscripción no, Gastón solamente tienen que completar los datos para hacer su primera creación de usuario y contraseña para poder tener capacidad de utilización del sistema pero después ingresan un curso lo que dice Nadia efectivamente es que durante el periodo de inscripción que era desde ayer hasta este viernes pueden durante distintas sesiones volver a entrar y sumar cursos supongamos que se anotaron en uno y después dicen bueno en realidad después de la charla estoy pensando me gustó también el otro pueden ingresar hoy, mañana durante estos cinco días no esperen hasta último momento por esas cuestiones que pasan con los sistemas vuelven y suman uno más y después dicen estoy tan entusiasmado entusiasmada con los videojuegos quiero también hacer tres bueno, vuelven a entrar y agregan uno más o en la misma sesión agregan dos, tres quiero decir no hay que completar todos los datos para cada curso simplemente seleccionar el curso correspondiente cuando lo elijan nada más te quedaste congelado un segundito ahora estás con la pantalla en negro me parece que debe ser un tema de conexión acá pregunta Ludmila ¿cuál es la localización? es el centro de San Isidro en la calle Diego Palma al 200 es la escuela Santa Isabel que es donde se están dictando ya otras carreras de nuestro departamento que como comentábamos en el chat es de muy fácil acceso ahí compartieron la ubicación exacta está a dos cuadras de la avenida Centenario muy cerca del tren también así que es algo que también lo evaluamos porque es muy fácil para ir en transporte público así es como lo hace además la mayoría de las y los estudiantes que están actualmente cursando ahora las carreras del departamento así que quédense tranquilos y tranquilos Nadia debe estar tratando de conectarse nuevamente porque me parece que tiene un un problema en el en la conexión ahí está entrando nuevamente sí sí ahí está ingresando hay una pregunta en el chat de qué hace Santiago con respecto a datos ahí en el formulario no sé si por ahí puedes comentar bien a ver la vamos a ver Santiago dice la parte de datos personables abajo dice datos de nacimiento de qué manera debo completar les conviene primero elegir el año en el que nacieron y después eligen les va a aparecer como un calendario con todos los días del mes y ahí eligen el que es el de su nacimiento y ya está es tan simple como eso insistimos que esto lo hacen ustedes y después ya les va a quedar registrado y si en algún caso acá hay alguien que ya sea estudiante de la universidad eso lo enviamos por correo pero es aún más fácil por el sistema cuando ya son estudiantes les indico cómo hacerlo pero me avisan y les cuento Santiago tenía una pregunta puede ser yo aclaro que estoy acá me caí pero volví bien ahí estoy vamos a escuchar si te parece perdón te interrumpa primero que nada quería agradecer por la oportunidad de la universidad también conozco a los profesores muy por arriba pero sí escuché sobre los podcast y demás también muy por arriba pero sé que es bastante interesante todavía no lo vi por tema de tiempo más que otra cosa pero los cursos me llaman bastante la atención y nada quería hacerte una consulta específicamente por el tema del SIU que viste que vos me dijiste preguntar siempre por la fecha de nacimiento bueno eso sí lo entiendo después abajo te dice voy a hacer esa parte específicamente datos de nacimiento localidad y después abajo hay algo que completar que eso es lo que no entiendo acá estoy lo que está más abajo es justamente el registro en el sistema para poder usar el sistema ahora en estas distintas sesiones en las que pueden agregar por ejemplo cursos que decíamos antes no es necesario hacerlo todo en una vez pero recuerden que el sistema cuando cierra cierra entonces que era desde ayer hasta este viernes a última hora así que no se olviden de hacerlo antes porque después no van a poder hacerlo pero lo que preguntaba recién el compañero lo que significa es que ustedes van a generar un usuario y contraseña que va a ser la manera que de ahora en adelante cada vez que vuelvan a entrar al sistema van a tener que utilizar esos datos siempre es usuarios el número de dni y la contraseña la van a crear ustedes que sea una de fácil recordatorio así que lo que está por debajo de esos datos de la ubicación es simplemente vuelvo el usuario y la contraseña que eso guardenlo porque les sirve de ahora en más siempre que quieran ingresar al CIU Guaraní que es el sistema que todas las universidades nacionales utilizan para inscripciones y todo lo que es el funcionamiento institucional así que esa es la información cualquier duda que quedara para después que permanezca que no puedan resolver que se traben al mismo mail del departamento donde estuvieron recibiendo los correos donde los convocamos para esta reunión nos pueden lo que sea acercar dudas consultas problemas con el sistema que vamos a estar leyéndolos y leyéndolas para ayudarlos así que recuerden hacerlo con tiempo por si existiera alguna traba en el transcurso de esta semana y esta pregunta de Agustina las inscripciones de toda la universidad se hacen al momento una vez por año y son para fin de año en el mes de noviembre todas las carreras de la universidad si querés comentar eso buenísimo yo voy a compartir algún material dale iba a agregar eso que las inscripciones a las carreras son del primero al 30 de noviembre de todas las carreras de la universidad sean de este departamento o de los otros por si les interesa alguna carrera de otro departamento todas las inscripciones son al mismo tiempo y lo que sí agrego para que sepan que va a suceder también eventualmente cuando se lance la carrera de desarrollo de videojuegos es que todas las carreras de la universidad están precedidas por un curso le llamamos PIEU no importa que se acuerden un programa de ingreso a los estudios universitarios es un curso de ingreso que dura dos meses son ocho clases de tres asignaturas introductorias que una vez que ustedes se inscriban a la carrera van a tener que cursar pero que no infieren no influyen para nada en el ritmo de cursada de los cuatrimestres no es que hay un cuatrimestre para el curso de ingreso es previo al inicio del cuatrimestre suele haber curso de ingreso no lo van a tener ahora porque ustedes van directo a estos cursos y todavía no somos carrera entonces van a hacer los cursos directamente pero las inscripciones son en noviembre y como ustedes seguramente van a estar cursando estas propuestas de videojuegos también se van a enterar por la universidad porque ya son parte de la comunidad de la universidad y seguramente les vamos a contar que está abierta la inscripción por si quieren inscribirse y también cuál es la oferta académica del departamento y del resto de la universidad bueno no sé si alguien yo no veo bien bien los mensajes ahora que estoy con celular pero no sé si alguien tiene alguna otra consulta alguna manito algo que se nos esté escapando volvimos a compartir el material sí no iba a recordar eso no iba a recordar eso que recién iba a comentar que recién ahí compartiste de nuevo un link para que puedan ver el documento donde están los contenidos mínimos de cada materia a partir de lo cual si tienen alguna duda ahora no podemos charlar sin ningún problema pero ahí está bastante bastante claro el recorrido de cada curso genial bueno entonces creo que podríamos ir redondeando y la próxima vez nos vemos de manera presencial nos encontramos o los martes o los jueves y los viernes los tres días o alguno ya en clase ¿sí? cualquier dificultad ya saben que se pueden comunicar al departamento y les agradecemos enormemente a todos y a todas por haberse sumado a la charla y especialmente a Juan y a los profes a Guille a Juan y a Dani también por haber estado en la charla y haber respondido sus dudas las clases comienzan bien bien la pregunta la semana del 16 esa misma semana inician primero el martes pues jueves y viernes los cursos ¿sí? en el Santa Isabel y ya les va a llegar la información de las aulas y demás de todos modos ese día vamos a estar ahí les vamos a acompañar al aula no se preocupen que no va a haber ningún problema y si tenés un problema para inscribirte manda un mail al departamento sí así te ayudamos con la consulta específica y por ahí las chicas que reciben el mail van a lo concreto del sistema y te acompañan que por ahí por acá ahora no lo pueden hacer pero escribí ahora mismo que mañana ahora ya no te voy a decir ahora ya pero mañana te contestamos y te damos una mano para que lo puedas hacer bueno gracias muchísimas gracias nos vemos en el Santa Isabel nos vemos en clase gracias por sumarse un fuerte abrazo a todos y a todas muchísimas gracias muchísimas gracias hasta luego gracias chau chau muchas gracias adiós